...con efectivamente que entre el corazón. ¡Oh! ¿Qué haces? Recién sacado del horno. A ver, yo sé que hay que traer novedades, Pablo, pero esto a lo mejor es demasiado. Todavía palpitante. Pero el resto del señor... El resto del señor... El resto no lo sabemos. Le hemos dejado la gina sentado porque no se encontraba muy bien, Pablo. Para que digan que en la antena 13 hay programas del corazón. Ahora mismo en casa gente estupefacta, niños llorando, toda alegría. No pasa nada, amigos, porque esto en realidad es un corazón robótico, a pesar de esta apariencia tan realista que entre a la mesa y así podéis ver cómo es el mecanismo. Y liberamos a Víctor también, que el pobre lleva todo el día con esto de la mano. Víctor es así. Gracias, Víctor. Bueno, este será el mecanismo. Ahí está. El mecanismo. En realidad lo que tiene dentro es esto. Lo que pasa es que luego le hemos colocado una carcasa de silicona simulando el corazón y por eso da ese aspecto tan realista. Pero el mecanismo es este exactamente, ¿vale? Simplemente un motor de C, ¿no? Sí, es un motor de C que mueve todo el mecanismo interno y con la silicona hace ese movimiento. Es el latido de un corazón. Claro, tiene un par de ejes que lo que hace es este movimiento que simula perfectamente como si fueran las unidades. Y además se puede regular ese latido. Ahí tenemos un voltímetro. Nada más que un regulador de tensión. Ahí nervioso. Claro. Que viene la chica que me gusta, pues me pongo nervioso. Que no, ya me relajo. La verdad es que es... Fíjate que sencillito, un tesoro a 3D, podemos realizar esto y luego con silicona nos queda un corazón perfecto, Pablo. Nos sirve para hacer cosas con sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!